Oh, pensamiento dichoso, si vivir tienes piedras, muere de amor, muere de amor, muere de amor y no digas que mueres. No digas que puedes Mi cobarde pensamiento Concerca por tan valiente Que a querer Se atreve Que en sus madrigos No se atreve Pensar en sus madrigos No se atreve En vos no No se atreve Por esos dos negros solos Que con vos no se atreve Por esos dos negros solos Pensar en sus madrigos No se atreve Pensar en sus madrigos No se atreve Pensar en sus madrigos Pensar en sus madrigos Pensar en sus madrigos Por esos dos negros Si de ti Tienes 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 Pensar en sus madrigos 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 En mis madrigos Pensar en sus madrigos No se sienten